Hola muy buenas a todos, estamos hoy en un nuevo vídeo de Multicod clásico, hoy en Black Ops 3, mapa de Splash, duelo por equipos, y bueno, ya no me acordaba ni de cómo jugar a este juego. Nada, es broma, hace poco jugar en Infinite Warfare, más o menos. En este juego, bueno, es un poco más lentito en cuanto a los saltos, pero lo de nadar mola muchísimo, suerte que vuelve eso en Black Ops 4. En solo la verdad que se ve bastante mejor que... bueno, ya había llevado el escopetazo. Duele por equipos a 100% y es guerra terrestre, así que vamos a estar viendo enemigos todo el rato. Lo que te decía, no de nada, estuvo guay. Están en Black Ops 4, así que bien. Ya que no hay los exos. Y la verdad que la gente... este es enemigo. Ha pasado por el lado tal cual. Y este también. Si alguien los quiere matar. Bueno, este juego no se puede sacar a la nuclear, así que vamos a ir a por las rachas. Creo que hay un enemigo por aquí. Efectivamente. Y nada, ya sabéis, es un juego que... Está bien. Pero no es mi Black Ops favorito, ni mucho menos. Y yo creo que le casi nade. Los trajes duran mucho menos que en el Infinite. Voy a utilizar el traje ya. Ya que pensaba que llevaba carroñero, pero... Vamos a coger la Guayabil. Ese quería renacer, pero no le dejamos. Pues la jugabilidad se siente muy diferente al Infinite. Vaya respawn, la verdad. Oye, he matado un montón antes y ni siquiera me he sacado ni de la racha. Las balas no siguen una trayectoria lógica. Lo cual jode muchísimo en este juego. Es el calo de 7 que más raro se sienten las armas al disparar. Al menos, en mi opinión. No sé, a ver, te puedes acostumbrar, pero... Que dispares a alguien de cadera con un chufusil y la bala se... Vaya, yo que sé a dónde. Pues muy normal no era. A ver, tío. ¿En serio me ha ido el carroñero? Vale. Y se lo cargan. Esta por saco, hombre. El Sniper no me lo ha vuelto. Por supuesto, por muy... Aunque no sea un Call of Duty muy clásico, no lo juego online, ya sabéis por qué. Porque por jugar contra camperos en Call of Duty clásicos, paso. Hostia, no he matado a nadie. Vale, y Hitmarker, muy lógico. Y después de cadera no es Hitmarker. A ver. Vale. ¿Eso qué coño ha sido? Vale, le he dado sin querer a eso. Bueno, y encima del pavo se habrá pirado, ¿sabes? Y se vuelve a pirar, tío. Joder, qué bien estaban hechos los bots en este juego, madre mía. Y esta gente son las que quieren hacer bots para zombies. Miedo me da, la verdad. Que cojan, le golpea a un zombie. Bueno, si se van corriendo, mira, no pasa nada, pero... Vamos a tirar los raps para terminar la partida ya. La Argus, en cuanto le pillas un poco de puntería, no va nada mal. Vale, los raps ya están. Las rachas más chetadas están en blocos, sin ninguna duda. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ayuda muchísimo con el canal. Y suscribiros si no estáis para perder los próximos vídeos. Hasta la próxima.